Está ella, como dijimos recién, Erika 24, bueno, ella es dominicana de los 18 años que está aquí en Argentina, perdió a un grupo muy, muy conocido aquí de Argentina, y hoy lanzando su primer single como solista. Erika, ¿cómo estás? Hola, Erika, buenos días. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? No me digas que te hicimos madrugar. Más o menos. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Erika, contanos, ¿el nuevo lanzamiento de tu canción? Sí, Llámame, es mi nuevo tema, junto con el menor de Uruguay, y estamos agradecidos por la situación que estamos teniendo con este tema. Muy lindo, ahí vamos a mostrar un videíto, me pasaron acá, bueno, a Reina, recién estoy pasando la página, vamos a decir a la gente que se está conectando, Twitch, TV, Vorterix, Bajo Bahía, también nos pueden ver, y bueno, supuestamente dice que salimos bien, salimos lindos, no sé si será verdad. Y Vorterix también, www.vorterixbahía.com. Sí, en Twitch, Vorterix, Bajo Bahía, y también nos ven en Facebook. Exactamente, en el Facebook, Javier Villarreal, está lloviendo de corazón, escuchá, escuchá el tema, mirá, mirá. Vamos, vamos. Qué gran videoclip. Está rebueno, aparte, escuchá, escuchá, me encanta, me encanta. Víjate con ella. Sí, sí, estuvimos todos los detalles del video. ¿Cómo se dio la colaboración con el menor, Erika? Bueno, porque él ha hecho colaboraciones con la compañía que yo estoy, que es Negro Creadores, y a partir de ahí hicimos química, y compartimos ese día, y decidimos hacer un tema, y tú puedes creer que a los dos días ya, el menor tenía la propuesta y fue y grabó el estudio. Ah, rápido. O sea, fue algo que fue muy espontáneo. Claro, de un día para otro pudieron llevar esta colaboración, que por ahí es lo más difícil, ¿no?, coordinar con los tiempos de otro artista. Claro, tal cual, tal cual. Y la química tan linda que hubo, a veces es difícil conectar así con otro artista, ¿viste? Que estén en la misma página y que puedan proyectar lo mismo. Estuvimos chumeando ahí también, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Reina, ahí que hizo la conexión, para tenernos a ustedes en el aire. Y bueno, ¿cómo es esto de participar con otros artistas de otros países? Dice, bueno, el momento que estás viviendo, que es muy lindo. Sabemos que la estás rompiendo, estuve chumeando las redes y la verdad que explota, llámame, explota. Sí, 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 estamos a full, gracias a Dios. Es muy lindo colaborar con otros artistas encima de otros países y ver la aceptación de sus públicos también. A mí me escriben muchos chicos de Uruguay, que es por parte del menor, dándome el apoyo, dándome cariño, dándome amor, y eso te llena como artista, ¿viste? Que eso quiere decir que lo que vienes haciendo está bien. Tal cual, tal cual. ¿Vos hace cuánto que estás en Argentina? Hace como nueve años. ¿Y cómo es para vos vivir en nuestro país? Genial, imagínate, tengo tanto tiempo. Genial, porque, o sea, como vine en una edad que es donde uno hace las amistades grandes, que uno se adapta, que ya es como adulto, ¿viste? La etapa que uno pasa a ser adulto, es como que me adapté re bien. Aquí están mis amigos, aquí están mi mamá, mis hermanos, y es como que yo voy a Dominicana, pero comienzo a extrañar de nuevo. Y además, los argentinos me tratan re bien y me apoyan todo. Así que yo soy una argentina más. Una argentina más, qué bueno, qué bueno. Estás trabajando en un videoclip, estuve chusmeando por ahí, están haciendo un videoclip nuevo, estás con temas nuevos también. Sí, se vienen muchas sorpresas y muchas colaboraciones muy importantes. No le puedo dar mucha información, porque si no, la reina me mata. Pero se vienen muchas cosas buenas con Dios. Bueno, ya queremos saber todo. Obvio, obvio, obvio. Vemos, vemos, a veces he visto presentaciones tuyas con otros artistas, y bueno, la transmisión de la gente, la energía, es muy lindo, es muy lindo lo que transmiten ustedes. Sí, sí, es muy lindo ver la aceptación del público. O sea, a mí me escriben cuando yo no subo nada a mi Instagram para decirme que qué me pasa, que por qué no subo historias, que me extrañan. Yo subo un tema y me mandan videítos o fotos. Entonces, sentir ese amor del público, la aceptación tan linda, es lo más, te llena como artista. Por lo menos a mí me llena un montón. Bueno, ¿has tenido presentaciones en otros lugares? Más allá de estar en Buenos Aires, bueno, ¿tuviste en otro país? Bueno, cuando estuve con New Factory, sí. Ahora como solista, todavía no. A ver, ese es el grupo que vos tuviste, bueno, muy conocido, Factory. Sí, sí, sí. En New Factory fui a Brasil, Uruguay, Paraguay. O sea, con New Factory sí, tuve el placer de viajar a otros países. Bueno, pero ahora en tu etapa nueva de solista, sabemos, creemos que la vas a romper, porque bueno, la energía que transmitís lo vemos, lo vemos, lo notamos. Sí, 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 sí. Para eso estamos apuntando y para eso estamos en todos los detalles. O sea, en los temas, en todo. O sea, yo lo que quiero lograr con mi música es que mis chicas se me empoderen y que se sientan identificadas. Entonces, estamos en todos los detalles. Entonces, en los videos estamos en lo más mínimo. En mi equipo de trabajo también. O sea, la verdad que todo es para reflejarle el amor que ellos nos dan a nosotros. Para que se sientan bien y que vean que estamos trabajando por ello. Erika, la música argentina, ¿te gusta algún referente de acá que vos digas? Quiero, no sé si ser igual, pero por ahí ir por ese camino. Sí, lo están haciendo muy bien. Viste que en un tiempo con las mujeres era muy difícil entrar al género musical. Y la están rompiendo. La verdad que me siento orgullosa de pertenecer al ambiente y de representar también a las mujeres. Aquí la están rompiendo las chicas. Lo que era una tina y María Becerra. Todas, 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 todas. La verdad que me hacen sentir orgullosa ellas porque lo vienen haciendo genial y vienen representando genial. Sí. Hablando de empoderamiento, lo que dijo Aldi recién. Y bueno, también lo dijiste vos a las mujeres hoy. Sí, el tema este, Llámame, lo escribiste vos, tuviste colaboración de otros músicos, otros artistas. La letra, la letra. La letra, la letra mía la escribí yo. Y la letra del menor la escribió él. Yo siempre escribo, sí, sí, sí. Yo siempre escribo mis temas. Muy bueno. Y la grabación del videoclip, ¿cómo fue? Fue muy buena porque estuvimos en todo. O sea, fue un poco cansador porque viste que fueron varios sets, varios escenarios. Yo tuve tres cambios. Tuve que cambiar el maquillaje tres veces. Viste que tengo un pelo rubio, un pelo, el pelo negro. Entonces, es darlo todo, como dicen los buenos dominicanos. Es darlo todo, pero a la vez te llena el ver resultado. Te hace sentir bien. Bueno. Estoy feliz y te digo porque yo, por ejemplo, subí una historia tuya del pedacito este del video, Llámame. Y acá me preguntaban, qué linda chica, dónde, quién es, dónde. Bueno, acá 3.200 vistas en las historias. Y con la publicación de anoche, 700 y pico me gusta. Así que, bueno, la gente realmente, bueno, aquí en Bahía Blanca nos encantaría algún día poderte tener ahí junto a Reina, el equipo que tiene usted, que es muy groso. Obvio. Muy groso. Obvio. Vamos a escuadrar con la gente de Apuro Flow para ir allá y presentarle lo que se viene, lo que se viene, que se viene mucha cosa buena. Eso nos interesa y queremos saber, que la gente quiere saber, bueno, aquí en Bahía Blanca nosotros pertenecemos a un gremio muy importante, bueno, hacemos eventos grosos y nos encantaría escuchar, 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 nada, a mí me encantaría tenerlo a los dos, a vos y a, como dijiste vos, tienen la química con el menor, increíble, aparte de la onda, estoy mirando las presentaciones, los videos juntos y partecitas que han grabado los chicos y van mostrando, viste, detrás de cámara y, como dijiste vos recién, la verdad que es un laburo increíble el que hacen. Sí, 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 todos lo hacemos con mucho amor para nuestro público, para que se sientan bien y que vean que también estamos trabajando para ello. Erika, ¿alguien que le quieras mandar saludos ahora mismo? Este es el momento, ¿alguien de República Dominicana o alguien de Argentina que te esté mirando? Y les quiero mandar saludos a todos mis públicos, que me apoyan, que me siguen, que me banca, que se preocupan por mí, porque es increíble que personas que yo no conozco, se preocupen tanto por mí y me den tanto amor, así que para ello hago esto y a ello le doy todo mi cariño y todo mi amor, le mando muchos Facebook. Bueno, nosotros queremos saber las redes sociales, cómo, bueno, seguirte a vos, escuchar tu música y verte, cómo dijiste vos, tus videos, tus historias, que la digas acá al aire. Bueno, en Instagram me pueden seguir como Erika con K, guión bajo 24, o sea, 24 en inglés. Y en toda la plataforma, YouTube, Spotify, como Erika24. Ya salió, llámame, están en todas las plataformas, la estás rompiendo, me encantaría tenerlos acá porque la química y la energía que transmiten, me encantó. Cuando me lo propuso Reina, estuve mirando un poquito y dije, no, pero estos chicos la rompen, la rompen, así que bueno, coordinamos primero para el nuevo material, lo queremos tener acá en Vortex, en Vortex Bahía, acá queremos, vamos a charlar con Reina, a ver si podemos hacer una gira, seguramente se vienen muchas cosas lindas para vos y bueno, y para todo tu equipo. Sí, sí, amén, amén, con Dios, y sí, sería un placer estar por allá, dándolo todo como buen dominicano. Te mandamos un abrazo grande, Erika, gracias por tu tiempo y por la nota. Bueno, gracias a ustedes, bendiciones. Bueno, besos enormes, Erika, ya vamos a verla dentro de poco, seguramente por aquí, nos encantaría tenerla acá con su tema, bueno, y el menor también, son dos genios, la rompen, la rompen, la rompen. Sí, la verdad que sí. La rompen, la rompen, ahora está en Uruguay, le mandamos un abrazo grande al menor y estuvimos viendo todas las giras que está haciendo. Bueno. Bueno.